Buenas tardes chicas, aquí les voy a hacer un poco loco, termine mi patio un poco ahí. A ver, también las puertas. Cuidado, poco a poco voy quitando todavía todo eso también. Veo otras cosas diferentes. Así las juego nomás. Pero después las voy a sacar por fuera de las plantitas. Poco a poco. Es como estábamos pintando. Todo lo sacamos para afuera. Aquí las esponjitas estas, tengo las dos ahí adentro porque se ensucian bastante acá afuera y les tengo el hule, pero como quiera el cubridor, como quiera se ensucia. Esta fuentecita un día la voy a completar, verdad, para ponerla ahí para que se doiga rico en la agüita. Esta trae muchos recuerdos míos, verdad, de mi infancia, de... Es una fuente toda completa, nomás que ahorita está todo separado, pero con su platillo y todo. Esto es lo que hacía mi papá. Él ya murió, pero él hacía todo esto. Son bonitas fuentes, me quedó el recuerdo de él. Y la conservo, verdad. Tengo dos. Pero ya tiene mucho tiempo, pero... Son de cemento. Es el cantarito. De hecho, toda la agüita aquí, por dentro. Muy bonito se mira y el plato va... A un plato grande. Todo, algún día se los muestro. Y como es muy pesado, yo no puedo sola moverlo para acá. Todo completo. Y un día que mis hijos puedan ayudarme, se los muestre. Ya que salva el agüita y todo. Y es un recuerdo muy bonito que quedó de mi padre. En paz descanse. Y él las... A veces le pedía, verdad, y él vendía. Ya, su... Sus tiempos libres, su trabajo, mi padre. Este... Hacía sus puentecitas y me trae recuerdos que no, no la... Yo no lo cambiaría por nada. No tirarlos ni nada, no. Porque son algo muy valioso para mí. Muchos recuerdos. Muy bonitos. Pero ahí poco a poco la voy formando y... Se los muestro como sale el agüita. Muy bonito. Quiero poner así en la esquinita. La blandita a un lado, así. Que se mire bien. Está sencillo también, ni. Ya saqué todo el hule. Lo estoy... Lo estoy secando. Lo lavé. Y para que... Cubrirlo. Un poco. Como que ya lo cubro y se... Como quiera se... Y esta silla, pues esa yo creo la voy a sacar. Ya, ya está ya. La mamá la tengo ahí para mi perrita. A veces se acuesta. La dejo aquí. Pero ya hay para mis gatitos de enfrente. Cuando viene el frío se los pongo ahí afuera. Para que no... Para que no... Es una colchita que tiene. Para que no... Es una colchita que tiene. Para que no... Para que no... Para que no... Una colchita. Pero mi perrita a veces que... Quiere estar aquí. Pues nomás se acuesta ahí un rato. Pero está ahí yo creo que va a ir para afuera. Ya lo voy a sacar. Aquí todo como queda el... Yo tengo sus tapetes ahí. Su colchita. Este... Pues muchas gracias de ver mis videos. No olviden suscribirse. Denme su like. Este... Y... Muchas gracias por mirar mis videos también. Aquí nos sentamos. Cuando se refresca rico pues... Pues aquí quedamos un rato a... Refrescarnos y... Pasar el tiempo bonito. A veces vienen mis hijos y... Bueno mi hijo nomás tengo dos. Y mi hijo viene a visitarnos y... Y este... Aquí nos pasamos bonito. Como con... Más familia verdad. Pero ahorita ya casi... Un poco viene. Pero poco a poco no. Cuando vienen ellos. Tratar de pasarla bonita. Disfrutar. Todo. Con familia. Y... Ya está. Ya está muy sucia. La puertita. Esta tengo un poquito que me la pusieron. También tiene una puerta muy... Esas son grandes. Y... Pues ya ya... La cambiamos. Y bueno... Poco a poco vamos haciendo cambiesitos. En mi casa. El cuadrita es el humano que se iba. Para... Que no esté tan solo ahí la pared. Este... Todo esto lo pues mi esposo. Igual que me... Un poquito a poquito me... Sabe más o menos un poquito. Ponemos un barandalito. Para que los perros estén aparte. Verdad. Y... Que dejen aquí todo limpiecito. Los perros. Está sencillo. También mi patio. De afuera también. Pero... Pues ya... Estamos limpiando. A ver que voy a poner ahí. Andamos pensando... Como piedra. Algo así. Este... Un poco de zacate. Y así como toda la orillita. Unos árboles bonitos. Este... No sé. Algo bonito que se mire. Ahí tengo todas mis... Cosas... Colgadas ya. Es que las lavé. Este... Pero poco a poco se hace todo. Y eso lo tengo acercado. Es plantito. Porque mis perros son bien travieses. Agarran de todo. Y me quiebran todo. Y... Este... Normalmente le puse un corralito ahí. Para que no entraran. Verdad. Pero pues ya. Ya lo tienen bien... Bien traviesitos. Casi son los animalitos. Tiene uno que... Pues sí. Tener paciencia con ellos también. Y está caliente el clima como quiera ahorita. Pero ahorita... Ayudo un poco mi esposo que... Este... Salió temprano de su trabajo. Y también como yo. Salí temprano. Y... Nos pusimos un poco a limpiar aquí. Así. Yo estaba limpiando nomás que él... Este... Me empezó también a sacar cosas y todo. Un poquito. Tengo un poco de malla para que no... 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 Sencilla. Ya ves. Nos sentamos aquí. Tomamos el café en la mañana. Oyendo el ruido de los pajaritos. Bien bonito. Nos está abriendo el clima. Jugando con mis perritos. Y corriendo ahí con ellos. Les encanta que uno esté con ellos. Ponerles atención. Muy bonito todo. Sencillo, pero... se mira bien todo, gracias a Dios le pinte el piso pero ya no me gusto porque esta se pinta, despinta ya empece mejor a echarle aguita para que se salga a la tierra pero a ver mas adelante a ver que pongo, otra pintadita mas todo como es como quiera, poco a poco y ahora le puse una combita alla abajo para uno a gusto no se olviden de suscribirse chicas de mirar mis videos compartan tambien denme su like a todas las personas gracias por mirar mis videos a todas se les agradece como quiera me gusta compartir lo que hace uno día a día sus tiempos libres uno estamos aqui un poco en la casa ahi luego les muestro me estan pintando adentro pero poco a poco porque si este a veces tienen tiempo a veces no uno tenemos tiempo y a veces no pero poco a poco ahi lo voy enseñando como va quedando reina reina blocks hay a que suscriban y suscriban y que me den su like les agradeceria mucho y este hay no mas cualquiera comentario tambien bien recibidos muchisimas gracias que Dios me las bendiga y cuídense mucho muchas gracias bye bye